Hey man, me siento que una generación ha perdido el amor ¿Crees que la gente no está perdiendo el amor? El dueño de la bola muerta, peligrosa, Aldo Rocha Zendejas la tiene atrás, Jota le va a dar, le va a dar el tiro, tiro, tiro Vámonos Vámonos Se obligan a Pai hacer este cambio de perfiles, atención con este disparo, la pelota al pala Esa pelota estaba llena de veneno Intenta meter allá de Osa por donde aparecía Hugo González, la tiene Puente, le pega de esta manera Que cerca, que cerca el disparo de Luis Puente Este Atlético de San Luis, este es el Canelo Angulo Le pega Que cerca pasó la pelota Presiona Panunque, va Jonathan Dosantos, rebaló Jonathan, rebaló Jonathan, Carioca, baló Carioca, revés Va en el servicio, el impacto de Nando, levanta la pelota, rebota Viene Toto Salvio, a ver si se atreve, Toto Palo Hablando de atrevimiento Exacto El Toto Salvio, casi marca un golazo La barrida de John, el árbitro dijo adelante Atención, el impacto Pensé que la iba a colgar André Pierre Gignac Se levanta calmo Y Lainez la prende así Que cerca pasó esa pelota La prendió de volea Diego Lainez Y Lainez la prende así Y Lainez la prende así Y Lainez la prende así Música Y también está el guame Casi La pelota no bajó lo suficiente Música Barrera de tres Aquí viene Richard Sánchez De derecha Atención que la va a ganar Henry La va a ganar Pero ya está con Soane Soane El árbitro asistente Nacho Jiménez Acá está el disparo La reacción del guacho Y no llegó Correcto Colón Sobre Jordi Se nos quitó Jordi Al travesaño ¿Qué? Subtitulado por Jnkoil No solamente allí, preparado viene Chávez, no, es Güemes, cañonazo, oh, el gol, que cañonazo, Celso. La decisión que la América lo puede intentar, tocaron hacia adelante, Zendejas le pegó, fuera, Zendejas le pegó de zurda, con parte interna. Llangulo, puede ser, aquí está Carioca, el servicio, Borrearan, parecía aquí va dentro, Enrique. Llangulo, puede ser, aquí está Carioca, el gol, que cañonazo, el gol, que cañonazo, el gol, que cañonazo, no, 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 no. Vamos a Furti, va a pegar, queda otra vez sin Barbosa, le va a pegar, Barbosa al palo, el disparo al palo y se salva el equipo de Querétaro, qué clase de reflazo. Bueno, veremos qué pasa con Leo Fernández, André Pierre va a ir directo, aquí está Chigua, buscó colgarla al ángulo. Bueno, Castillo, atención, aquí viene Antuna, prepara disparo, cerca el disparo. Le pegó bien, Antuna. Este servicio, Marcel Ruiz, aplicó la de Álvarez, cuidado, ahí está, puede ser, Valdés que hace, le pega, palo. Al post, el impacto por parte de Diego Valdés. Los Diablos, ahora voy contigo porque lo tiene Leo, hace el recorte, sigue Leo, saca el disparo. ¡Oh, qué cerca pasó esta! Decide mejor aguantar, esperar y tocar para donde puede pegarle. Bueno, le va a pegar, le va a pegar, el balón que pasa cerca. Nivel ahora, viene a Chino, sigue a Chino, va jugando a Chino, tiro, petóol. Tremendo, cañonazo de aquí, nos la metió. Chino, 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 chino Gracias por ver el video.